Hola, muy buenas chicos. Aquí estamos en otro capítulo más de Pillars of Eternity. Vamos a continuar con nuestra aventura que de hecho... Cabana de Galvín acerca de la batería de Durgan. Tenemos que ir a la batería de Durgan porque ya habíamos hecho la misión. Incluso habíamos matado a la matona orca. Tenemos varias misiones activas. Y nos vamos para allá. Nos vamos para allá para explorar esa nueva zona. Vamos a ver qué nos espera. He dicho que lo iba a hacer solo, así que vamos a seguir intentándolo hacer solo. Vamos a ver si conseguimos pasarlo. Ya os digo que si no es posible porque no lo consiga, pues en una última instancia miraremos de añadir algún personaje. Pero en principio vamos a intentar hacerlo. Nosotros sólicos. Vamos para acá. Que en principio es el camino que nos lleva para allá. ¿Esto qué es? ¿Qué nos cuenta esto? A ver si dice recuerdo. No tenemos nada. A ver, seguimos con nuestra alabarda. Esta alabarda está al fin del mundo. Chaval. ¿Qué nos dice aquí? Cataratas de la Vigilia. Bueno, vamos a ver las cataratas de la Vigilia. Sí, porque luego tenemos que ir hacia el norte para ir a la batería de Durgan. Sí, venga, vamos para allá. Nos vamos a dejar cosas, ¿eh? Creo que no vamos a ser tan estrictos. Si lo vamos encontrando lo iremos haciendo. Todo lo que vamos encontrando, obviamente lo vamos a hacer. Pero no voy a ir tan a saco a hacerlo absolutamente todo. Voy a entrar, nos salimos del camino. Porque quiero ir mirando a ver qué hay por aquí. Bueno, precipicios. Este mapa está cortado. Espíritu amargo. Espíritu amargo. Voy a notar las hierbitas. Creo que no serán útiles. Aquí tenemos a nuestros amigos. Los lagarticos. Aquí hay una cueva. Torre Vigilia de Enanos. Sí, pero no hay entrada en la torre, ¿eh? No. Vamos a matar a estos. Va a quedarme por culo. Gracias por estas mierdas. Me he invocado unos esqueletitos. Para vosotros, para siempre. Toma, toma el de hielo. Toma, esto de invocar a esqueletos, tío. Me mola un taco. Porque parezco un deca. Toma. Tengo el de hielo. Toma. 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 Muérete de puto, todo. claro es que se regeneran tío los cabrones estoy planteando me ahora sino cuando terminemos esta guía que posiblemente os voy a traer un juego que es muy poco conocido muy poca gente lo ha lo ha subido también es antiguo estoy con juegos antiguos a full que yo lo enseñaré porque a los que os mola baldur's gate pilas of tennet y tal seguro que os gustará el juego pero bueno ya lo contaré lo contaré y le enseñaré cuando hayamos terminado este seguimos para acá de precipicios y de puentes y de muretes para la cosa no me quedo sin coger esto vamos a tirar aquí el ataque este loco es una madre la camada esta vamos a pegarle el guarraplazo fuerte a ella y como tenemos poca nos han quitado bastante vida me voy a curar antes de llevarme el susto y le voy a sacar a los esqueletos para que me ayuden fuera madre que la camada son débiles pero dan por culo sabes lo que te digo o sea no es que sean fuertes pero dan por culo que ya al final es el objetivo de los esqueletos bien vamos a ir guardando estamos jugando vamos a ver abajo primero he visto que hay una cueva estoy yo por aquí entrada a la cueva aquí hay una entrada a la cueva que la vamos a explorar pero primero vamos arriba quiero ver que hay en esa cueva bueno pues al final tenemos un par de poderes mágicos tío esta guay que un fuego que un fuego ganzúa toma para mi para siempre la trampa campamento bueno ya que estamos aquí vamos a descansar vale vale no he parado verdad si más para arriba no hay nada pero vamos a ver aquí más enemigos más combates uff espíritus tío no hay nada nada los espíritus tío 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 si llegó a tener una formación me jode en vivo vamos a ver vale 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 eh tío hay una espada ahí la veis no como yo chaval es una espada como escalibur como escalibur o que detrás de una fría cortina de agua hay una alcoba con las paredes salpicadas de hielo en el centro ves un pedestal de piedra que también está salpicado de hielo una empuñadura en forma de cruz y una hoja afilada sobresalen desde el pedestal a juzgar por el tamaño de la empuñadura y de la aparente longitud de la hoja infieres que se trata de un estoque examina la zona la alcoba y el pedestal de piedra son poco más que un montón de ruinas el hielo ha agritado la piedra y cubre el suelo resbaladizo el estoque o la pequeña parte que puedes ver de él parece estar en mejor estado parece extraño que alguien lo haya dejado ahí sin embargo al acercarte escuchas algo que parecen gritos de almas atormentadas acércate para tirar el alma clavada en la piedra ¿quién va a ir? yo mismo agarra el alma y sácala cruzas por debajo de las cataratas mientras te va empapando el agua tu aliento resuena por la pequeña estancia al acercarte al pedestal ves el reflejo del agua que cae por la hoja del arma agarra la empuñadura el odio, miedo y violencia de una docena de voces histéricas e imprecisas inundan tu mente te estremeces a través de una ola de dolor mental tratando de mantener las voces alejadas con hígidos y gritos de agonía resuena por un espacio muy reducido sigue sujetándolo sigues agarrando la espada con fuerza hasta el punto de que los brazos te abren por el esfuerzo al final logra centrarte a pesar del clavor de las voces pero a medida que tu respiración se va estabilizando y la cacofonía desapareciendo algo tira de tus brazos hacia adelante de repente sientes como si estuvieras sujetando una carga pesada y dolorosa probablemente podrías sacar el estoque pero será un esfuerzo agotador me da el estoque hasta soltarlo con destreza con hoja en tus movimientos hábiles y precisos consigues empujar la hoja la empuñadura sale unos centímetros pero el estoque sigue encajado fuertemente en la piedra este lo hemos hecho inspecciona la hoja la hoja está hecha de acero fino y resistente al fijarte más ves parte de un poema escrito en la espada el destino del traidor es dormir sin descanso mientras la historia de sus actos se mantenga en su regazo mas la honesta penitencia sana al hombre arrepentido y las dignas acciones al verdugo dejan en vilo pues saca el estoque y la piedra te castiga el estoque y consigues sacarlo sin grandes dificultades pero cuando intentes soltar el estoque se te queda pegado a la mano sientes que hay algo dentro del alma que se te ha agarrado y vinculado a tu alma cuando mires la hoja ves que sobre el metal resplandece nuevas escrituras el durmiente gris estoque dos manos velocidad lento no se puede equipar este estoque tiene una hoja suave y robusta afilado con la aguja los gemidos de una opción de armas torturadas resonan desde el metal vinculando el arma a la mano de su portador durante el tiempo que persiste la maldición unos cuantos versos del destino del traidor hostia hemos nos hemos nadie me parió no 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 tío pues no lo quiero mierda me ha maldecido unos cuantos versos lo corro en la hoja portador durante el tiempo que persiste la maldición me ha aparecido un nuevo verso pone busca la gente envasallador de cobre adre y piedra despierta primero de tu esencia para poder estar alerta vale está muy bien lo del estoque pero vale ya lo sabéis eh lo habéis visto no voy a sacar el estoque porque no quiero que me maldigan yo quiero ir con mi arma de hecho estamos especializados en ese arma como me cambien de arma nos van a violar así que vale está el estoque ahí eh lo tenemos pillado lo del estoque eh ruina de los enanos vale vamos para acá vale perfecto vamos a bajar para acá y continuar revelando el mapa putada lo del estoque maldito tío con el rollo es que lo sacas te maldice y te lo comes con patatas que vamos que si aún yo supiera llevar estoques pues bueno todavía ya esta la aplasta esta vale se ha muerto de pegarme chaval os habéis fijado de pegarme se ha muerto eso es lo que hace el talento este de de los bárbaros hay unos guarrazos las mierdas esas que escupen tío estos bichos vale esto es otra salida del mapa pues vamos para acá no son muy grandes no son muy grandes los mapas eh la verdad es que no son excesivamente grandes jugadores esto que es unos trastos tirados en el camino aquí parece haber habido una pelea pero las pruebas están medio cubiertas por una fina capa de nieve unas volutas de esencia planean por el aire género tratar de alcanzar la esencia el fragmento del alma te lanza hacia un recuerdo tu nombre es llegar nunca has estado a más de 20 millas de tu casa y menos aún en la ruta calcárea pero a pesar de ello llevas una semana ascendiendo a un ritmo constante hay poco oxígeno tu ropa es demasiado ligera y apenas te queda comida para tres días pero jamás te habías sentido mejor no has tenido más que un puñado de mareos desde que has comenzado el viaje en otras ocasiones has tenido todos esos en un solo día por lo mejor han sido los sueños a pesar del sol helado y pedregoso y el oído del viento el sueño te ha visitado cada noche y te ha traído visiones de picos majestuosos envueltos en nieve el frío no es más que un dulce dolor para tus huesos mientras avanzas contra el viento sientes como el dolor se extiende y notas la certeza de que te estás acercando a él o a ella, tu alma gemela una desconocida cuya alma es espejo de la tuya una de las pocas personas de Eora que podrían comprender el constante tormento de un alma dividida la única persona que puede ayudarte a aliviarlo algo se acerca a través del sudario de nieve y que tienes frente a ti sientes una presencia palpitante como un latido a través del tejido y sabes, la visión desaparece de una manera abrupta te encuentras mirando a las pertenencias de Igard mientras su entusiasmo rezuma por tus venas mientras su esencia se desvanece el siguiente es su disposición para disolverse en la decepción hasta que no queda más que el vacío de una muerte sin sentido hay un paquete vacío entre la nieve, está prácticamente partido en dos hay huayas de barro en el suelo cuesta distinguir la forma y la cantidad pero parecen dirigirse hacia el norte bueno, vamos a descubrir como murió Igard uh, cuanta peña un pesado este tipo uh, vaya paliza me están dando cuanta peña vale está por culo todo el mundo ya leche vinagre vamos a matar a este vamos a sacar de aquí te has quedado aquí rezagado eh pero actualizada en cuanto a la perla el termal ah mira tenemos que encontrar una perla aquí es verdad aquí tiene que estar la perla vamos a guardar por aquí la perla hechos un vistazo al estanque el agua transparente pero no es nada digno de mención va, tiene que haber más estanques hambre frena cabrones tío uff uff que paliza tío me estan dando se cae los esqueletos aquí voy a curarme un poco me estan dando una buena tunda eh habéis sido super utiles esqueletos eh sacar las sombras vale vamos a atacar a estos bien las sombras son bastante más útiles que los esqueletos bien las sombras son bastante más útiles que los esqueletos ya tiramos nuestra epopeya aguas termales Un beso pesado Te voy a romper la boca Te calles Te calles Nada, no vemos nada de interés En este estanque termal tampoco Fuá, ya está Espera, espera, espera Es que si no me van a dejar llegar hasta ella Me van a plantar todo en medio Vale Como todas, eh Está cargando un esqueleto, ¿no? Madre mía La paliza ha mandado Colega Vamos a esperar Que hay algún libro Se esperará que se recupere mi resistencia Por si acaso Mira, en el tercer estanque ves algo redondo y iriciente que destaca sobre el fondo Cógelo Te acercas mientras la carne te arde en el agua cálida y sacas la esfera Pesa más de lo que parece Suave superficie, brilla cuando la giras La metes en tu conchila Vale Y esto Casi todas las páginas que han resistido Bueno, lo voy a leer yo Si queréis leerlo Lo tenéis así parado Lo ponéis en pausa Y ahora os cuento más o menos lo que pone Vale Encontramos el diario del tipo este Y resulta que, bueno Se ve que tiene algún tipo de visión Y cree que ha ido a parar a esta cueva La visión Igualmente nosotros vamos a ir para allá Ya se averiguamos que le ha pasado Vale Vamos a ir del tirón para allá Ya averiguamos que le ha pasado a nuestro colegui Que ha muerto, seguramente habrá muerto en la cueva Habrá algún enemigo, algún monstruo Pero no encontramos con un dragón Porque nos va a romper el bullate Lo matamos en la primera partida Al dragón Con todo el grupo Pero yo solo no creo que pueda con él Si es que alguien te toca la espalda Te da la vuelta, no hay nadie Pero lo notas de nuevo Hay algo moviéndose en tu mochila Hay la mochila y es un suave goteo Lo buscas ante tus cosas Y notas que algo resbaliza y te roza la mano Es una cría de la Wau Fike Te observa con una curiosidad benévola Y todavía lleva trozos de cáscara de huevo pegados por el cuerpo No me jodas, tío La perna termal No hay que contarte lo que están en el caso Hostia, tío Señor Wau Fike, bebé alimentario, tío Vamos No me jodas, tío Míralo Qué bueno La perla era un Laufaek Eh, bebé Que ha eclosionado En mi mochila Vale, vamos a dormir antes de entrar en la cueva Vamos a ver qué nos espera en la cueva Mostubos Hace una cueva un tanto Pisa Con muchos huesos Oh Todo diáfano Hostia, puta Un dragón, tío Un dragón vuelve a la cabeza para mirarte Sus ojos se van a atacar lucidos con el Con el hielo sucio Y respira con esfuerzo por sus laterales Entre sus dientes asoman Penachos de escarcha Márchate ahora Un único ruido que hace el dragón sin gruñe afónico Pero escuchas con la misma claridad que si se tratara el lenguaje hablado La bestia enseña a los dientes Percepción, te que te padeces enfermo Todavía no puedo arrancarte Todavía puedo arrancarte la piel de los huesos El dragón tose y escupe hielo con gotitas carmesí Lleva algo con forma de fémur metido entre los dientes Apenas te tienes siempre En pie Creo que eres demasiado débil para luchar contra mí Cuidado, he matado al último rodeador que encontré por aquí Te has comido a Yark El joven al lado del camino ¿Así se llamaba el rodeador? Solo sé que estaba sabroso y muy tierno El dragón investiga con la lengua el hueso de la pierna Bueno, en búsqueda de su alma gemela ¿Qué tenía que beber eso contigo? El dragón rechina los dientes He vivido varios siglos No pienso compartir mi lama con un joven Yorika Espera, ¿tú eres su alma gemela? ¿Por qué lo has matado? Cuando él vivía, su sufrimiento se hizo mío Y conforme se iba acercando, su debilidad infectó mi esencia El dragón mueve la cola No puedo mantener mi fuerza si ahí vivo un alma gemela mía Veo que has pasado antes por algo así Desde que era una sierpe, me paralizaban ataques repentinos de agonía y terror Me aprisionaban unas experiencias que no me pertenecían El dragón enrolla y desenrolla su culo lentamente Veo algo parecido en esas otras crías Sentí como sus gritos y gemidos se hacían míos mientras salían y emprendían el vuelo Maté a todas las crías que pude Sentí su dolor, pero también sentía como parte de sus almas pasaban a ser mías Sus pupilas partidas se dilatan al recordar Yo maté y devoré Y el olor de la sangre sumió a mis hermanos en un tremendo frenesí Nuestro unido se convirtió en un torbellino de caos Mientras nosotros luchábamos rodeados de muerte Al final solo quedó un puñado de nosotros Sasqueaba todo lo que habíamos consumido y sufrido Las espinas de su cabeza se aplanan ¿Qué pasó con las crías? ¿Qué sobrevivieron? Acabé encontrando a todos mis hermanos desaparecidos Otros volvieron a mí con otras pieles y otras vidas Como es el caso de ese muchacho Y no puedes haberte hecho más fuerte uniéndote a tus almas gemelas Si viene encadenada a ellas Y a esperar que nunca decían volverse contra mí Algo se remueve el estómago del dragón Por interesante que haya sido esta conversación Yo ya he tenido bastante El dragón se hurga los dientes con un agarre Finalmente suelta el hueso Mastica el bocado con la mirada fijante Voy a usar el poder 20 No empieces una pelea que no puedas ganar dragón Te mira todavía agachado Con el hueco entre los dientes Al final se traga toda la pieza desmenuzada ¿Qué me ofreces si te dejo marchar? Soy un observador así que podría romper la conexión con tus almas gemelas Mentiras Tú harías que fuera vulnerable Como he podido ser tan ingenuo y estar a punto de caer en tus trucos El dragón sí sigue y retrocede Perfección, incluso ahora estás débil Deja que te ayude El dragón ruge y te enseña a los coños a la maga Mierda Ya lo hemos liado chaval De entrada vamos a sacar al mago Vamos a ir a por el dragón del tirón Y tú también vas a ir a por el dragón Quiero matar al dragón Vale, se inmune al puto veneno el dragón Vale, vamos a ir a por el dragón Sale por culo a este A que nos lo cargamos al dragón Vale, perfecto Si te da una oportunidad adicional de impacto Vamos a hacer este cata golpe realizado con el sito Bien Falmo pega al puto dragón Está débil Podemos con el peña Escúchame Escúchame Vamos a tirarnos esto Y me voy a tomar la poti ya Que me voy a matar al final ¿Por qué no se toman las potis, tío? Cuando se lo pido Oh, nos lo hemos cargado, tío Puta madre Si me encuentro un dragón No lo vamos a matar Pues sí Nos lo hemos petado al dragón Vale Con la ayuda del hechicero, claro Carne de dragón Plasma rebosante Opa, aquí hay algo Oh, sabra Santuario negro Escuro pequeño Alcance de fallo de roce Reducción de daño Tres pasos Reducción de daño Corte Aquí Y el arco como segunda arma Me la voy a poner De puta madre Este arco Excepcional Se puede mejorar Me voy a ponerlo porque me falta nivel Claro Paso a encantarlo Qué braza que te llevo Penalización de velocidad de armadura Reducción de daño Me interesa reducción de daño Ahora mismo Me interesa reducir el daño Vale Pues lo hemos hecho, tío Nos hemos cargado un dragón Chaval Quítate esto Vale Antes de De irnos de este mapa Vamos a revelar todos los caminos Vale Puto mago Es muy cheto, eh Ya lo habéis visto Está muy cheto el mago Vamos a aguantar el dragón De puta madre Debe pensar que estamos jugando de fácil, eh Que no estamos Para allá no No hay camino para allá, eh Pues nada Será Para el norte Para abrir el camino Para el norte Para la derecha Ya no hay nada más En el mapa mundi Para allá no hay nada Claro que no está mal Para atraer enemigos Eso Eso Vamos Y bueno Vamos a estar igual Ya lo hemos Yo creo que ya lo hemos desbloqueado Vamos a hablar con el tío este Para entregarle la misión Sí, ves Ya está desbloqueado Vale Vamos a A la taberna Yo te debería Rellenarme Esto Por si hay Las moscas Bien Creo que era este, ¿no? Que no te da la misión Ya está vigilando la ciudad Esto ¿Has encontrado algo para mí cerca de la vigilia? La pela tenmal que viste Era en realidad Un huevo de la fu La gufaek La pequeña criatura Saca la cabeza entre tu grupo Y mira a Thealdor Con unos grandes ojos azules Se queda boquiabierto Durante unos segundos Nunca había visto uno tan pequeño Pero parece estar domesticado Se rasca la cabeza ¿Qué te parece si te lo compro? Los artistas que pasan por aquí Se interesarían en algo así Se gacha para No Me lo quedo Lo que tú digas Pero cuidado con tus dedos Cuando se haga grande Todavía estoy buscando a alguien Que se acerque Que se encargue De esa gente peligrosa Que va vagando por la zona Si crees que puedes hacerlo Si por aquí pasan también Bastante locos Vale Ya me acuerdo de esto No me acordaba Voy a descansar la taberna Dame una habitación Lo que nos da más de todo Bueno chicos Vamos a dejar este capítulo aquí Hemos explorado La zona esta nueva Hemos vencido Un dragón de hielo Y en la siguiente Vamos a seguir explorando Otros mapitas Que nos salgan por la zona Y a ver Como nos va Bueno chicos Ya sabéis Si os ha gustado Si os ha entretenido Dale like Y suscribiros Y'all ready for this Vale Y Bye Y Y Y Y Y Y